Ah, ya andamos con Indirecto. Vamos a ver una partida que quedó... Es épica. Bonita, ¿no? Chula. Chula de bonita. Chula de bonita. Íbamos bien. Íbamos bien ahí. 7 medallas. No sé qué nos pasa. Aquí venía la... El pro o la pro de Omi. No sabemos qué eres, dinos qué eres. No sabemos. Yo a veces te digo bro, no sé qué onda. No, pero es muy, muy querido o querido en el clan, entonces... Eres nuestro alterado. Ya, revela tu identidad y... Digo, yo ya salía a la luz. Si es que ves... No, porque en el video pasado... Sí, este... Y dijo... Me grabaste, ¿verdad? Y yo... Ajá. 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 El video. Ajá. 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 Conquería de teléfono. Conquería de teléfono. Para mí estamos viendo otra cosa. Por eso estamos revisando. Vamos a ver cómo llega la P.E.K.K.A y pega. Super golpe. De aquí la quisieron detener con una bola de fuego. Pero no es suficiente para detener a la P.E.K.K.A. Para nada. Menos con O.M.I. A O.M.I. no le puede regalar. Menos con nuestro veterano. Va muy bien, va muy bien. Bueno aquí hizo lo posible por tratar de hacerle más daño también a la Torre del Rey. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó hoy? Aquí vemos cómo pone los blenders que pueden ser. Lo puede tener a la P.E.K.K.A igual. Cargas. Y aquí el horno. Hice horno. Vamos a hornearnos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Es en serio? ¿En inglés? ¿Es UPS? ¿En lugar de WOW? Sí, es UPS. No, es el de Vaya. Es Vaya. Ajá, Vaya. Igual. Escucha mejor en... Wow, ¿no? Wow, ¿no? Wow, ajá. Wow. Wow, wow. Wow, wow. Sí, sí, sí. ¡Homi! 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 Muy bien hecho. Muy bien hecho. Ya dinos qué eres. Por favor, te lo ruego. Y sigue... ¡Dani Fox, papu! Vamos a ver cómo va. El más papu de todos los papus. Que ya se salió, ¿no? No, todavía sigue ahí, Dani. Todavía sigue ahí. El que salió fue Dani Barrio. Un tronco. Dos cuarenta y cinco. Va con el duende. Y lanza a darle. Hace un poco de daño a la torre. Muy bien. Aunque vemos aquí un globo bombástico como... Vemos a los... Duendes. Y lanzan un tronco. Aquí vemos cómo no tiene ningún obstáculo el globo. Sacan un mago. Perfecto. Puede llegar a hacer algo de daño. Puede hacer... Llegó. Fue muy buena jugada eso del mago con el globo. ¡Joder! Aquí vemos cómo los ancianos llegan. Hay una defensa con esa descarga. Se quedó silíximo. Vamos, llega. Buen golpe de la peca. Otro. Y va rompiendo. ¡Adiós! Esqueleto. Esqueleto gigante. ¡Lo lograrás pasar! ¡Gerardo! Es que le hagan eso. Yo dije, ¿eso es posible? Sí. O das para atrás. Es lo único malo. No siempre pasa, pero... Es muy difícil también de que pase. Si sabes aventar. Bueno, lanzar las unidades. O incluso hasta con una descargas y lanzas una de varias unidades también. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Dragoncito pegón. ¡Pum! Muy buena de dragón. Llegó. Perfecto. Aquí vemos cómo lanza... Donnie y el salvador. ¿Lanza más? 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 Yo toco de poca por eso. ¿K? ¿K? ¡PK! ¿Estúpido como va? Estúpidos murciélagos. Estúpidos murciélagos. Estúpidos murciélagos si pegan bastante. Los dem cautivos tienen la misma no? De hecho hay que tener cuidado con estos murciélagos. ¡chio! Siempre hay que ver como controprestarlos. Es mi baraja una vez más ¿Es mi baraja una vez más? ¿Cómo usas duele a danzar datos? Es mi baraja una vez más Inspiro a mucha gente ¿Cómo es tu baraja? Por lo general siempre usa arqueras Para que sepan cómo ganarle Usa arqueras, globo bombástico Llega a usar mini P.E.K.K.A Y también los esqueletos con armadura Esos son cartas de La puedo cambiar un poco, de hecho Ya, puede usarme el caballero también Ni cómo contrarrestar eso Es muy difícil contrarrestar a los esqueletos Porque si te toman del lado de la torre Es muy difícil tu baraja Y vemos cómo ese P.E.K.K.A Es el mago Le hizo pedazos al mago Ese llega al globo, haciendo mucho daño Aunque aquí vemos a un P.E.K.K.A Que también es preocupante Aquí vemos cómo le dice que es buena jugada Ya no puede ser nada más Aquí la P.E.K.K.A no va a llegar Ese dragón va a romper Aunque llegue ese globo Más de que quedan dos segundos Y aquí estaba más que ganado Lástima Muy buena jugada Muy buena jugada, papu Beto, ¿por qué no te dejas la barba? Este, me acabo de resgurar Serías un buen rey No, me crece mal Ya andamos con indirectas Mira Mira Vamos a ver Una partida que quedó Es épica Bonita, ¿no? Chula Chula de bonita Chula de bonita La de Aline Tampoco sabemos si es chico o chica Así que Bueno, yo creo que sí es chica Ella Sí Bueno, Aline Estuvo buena Yo hasta grité Pero vamos a verla Que la comenten aquí los chicos Bueno, veamos Vamos empezando Chula de Aline Ya es veterano del clan Ya lleva tiempo para nosotros ahí Sí Contraversen con un gigante Bueno, no lo contraversen Lanzan Vamos a ver Que tiene la mano Mago de hielo Perfecto para gastar el elixir No es como que Importante para la partida Vemos que pone un tapueto para llegar Buena defensa Ah, no les dio Eso que sí que O no tiene flecha Lanzó muy mal ese Güete Desprecha el elixir Yo creo que su intención Era darle a los Esqueletos A los esqueletos Y al mago Pero no fue No lanzó bien Aquí vemos como los esbirros llegan Si llegan Trenan Pero que trenan Aquí vemos dos magos de hielo Perfectos Y una mosquetera Es una buena combinación Los magos Retrasan No se te hace buen daño No llegaron Llego uno a pegar Bueno Me usó un ariete Ese no es mi guaraja Pero llegó perfecto Chocó Aunque aquí vemos como Contrarresto con un caballero Tenemos unos duendes de lanza Espérense que todavía viene lo mejor De hecho Aquí vemos un montapuerco Que va Por cierto Puede que llegue Muy buen contento Es que tenemos unos murciélagos Que como son cinco Pueden darle rápido a los esqueletos De hecho Esta es una baraja de velocidad Contra la que está jugando Y con la que está jugando Hay que saber ciclarlas bien No siempre es tan beneficioso Usar una baraja rápida Si no la se usa La barajilla ¿no? Sí Siempre de mantener un equilibrio Como también había dicho Aquí vemos como no llega el ariete Pero distra un poco a los esbirros Da un duende Fíjese en la torre 130 De hecho ahí está solamente un golpe Aquí estaba el guardón de elixir Aquí está un Hay que saber también Aquí se supo lanzar muy bien el cohete Llegó perfecto Yo creo que la verdad te da la impresión de ser noobs Muy bien Muy bien Sí Lo mejor Eso fue lo mejor Que yo también hubiera hecho Banzar los esqueletos En el caso No tenemos nada más Y vemos como va al paso Ese mago de hielo Y esa mosquetera Un novio Mande la manita Aquí vemos como sacan unos buciélagos Y no permite que llegue nada Pero aquí vamos con un montapuerpo No, no Esto está horrible Esto está Está muy reñido ahorita Están las 133 130 A un golpe O un misil Pero es que Fíjate Ahí ya nada más Era para Ahí está esperando A sacar el misil Aquí miren esto ¡Oh! Un lugar Precioso Al mismo tiempo Si se dieron cuenta Estuvo Muy buena su vida Ahí está Beto Súper feliz Lloró Lloré Grité Entusiasmado Quiero más Por favor Que no se acabe esto Ponganles otras 20 torres Aquí vemos como Se nos llega Algunos que descuidaba ese gigante Ya se metan a puercos Que pueden llegar a hacer mucho daño En la jugada Ya descuidó la torre De hecho Estaba dando todo ahí Ya descuidó la torre Esos Esos Desbirros y esos Suscinos Pueden ser un buen combo Lástima Porque descuidó la torre Totalmente Aunque acá llegó el ariete Y un barbaro Perfecto Aquí va un globo bombástico Y eso es todo Ya Eso es todo Solo es condición De que llegue el globo Para acabar Cabum Y llegó el globo Y cabum Eso es honor Eso es honor Cuando te da Un buen juego El rival ¿Qué pasa? Me queda clara la lección Beto ¿Qué pasó Beto? Me queda clara Muy clara la lección Hoy he aprendido Varias técnicas ¿No? Varias De acuerdo a los comentarios Y a las partidas observadas Pero Pues el problema Es aplicarlas ¿No? Sí Y llevarlas a la práctica Y pues nada Ya terminamos de comentar Está bastante largo el video A lo mejor lo subo Por pedacitos Por semana O no sé Por día O por pelea Este Algo que quieran comentar Antes de despedirnos Claro Ayúdenos a reclutar Por favor gente Porque tenemos una mini crisis Actualmente Ustedes la han visto Últimamente Bueno ahorita Estamos en 40 personas Entonces tampoco es así Como que una mini crisis Hay clanes que tienen Como 20 personas Y ya están en oro Entonces Nada más es cuestión De activar un poquito Ahí Nada más la cuestión es Mejorar Practicar sus mazos Cada vez que sea guerra Traten de practicar sus mazos Pero es también que O sea No sirve de nada Tener 40 Si no participan en guerra No 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 Participan aproximadamente 30 Es que Entra quien puede Entra quien puede Pero eso sí Cuando entren a sus Batallas de recolección Traten de hacer su batalla final Porque si no la hacen Sí Nos joden Ahí prácticamente Entonces Si no están muy seguros De hacer su batalla final O sea Ni entren en recolección Y no pasa nada No pasa nada Pero Ahí sí Si entran La juegan Así Totalmente Y sobre todo Pues yo quiero agregar Que no fueron malas peleas Fueron muy buenas peleas todas No jugaron nada mal Sigan así Practiquen Como les hemos dicho En el clan Omi se los dice también Nosotros Los decimos Practiquen Tengan ese Esa intención De querer mejorar Les digo No siempre va a ser De la noche a la mañana Va a costar tiempo Y pues También la práctica Que ustedes le quieran dar El tiempo que le quieran dar al juego Y también Bueno También mejoren sus cartas Para que en la guerra No los agarren Con cartas Que ustedes no usan Y que solamente son las que Las que les dan Entonces Hay que aprovechar Eso también Subir todas sus cartas Para Tener un Balance Pues sí chavos Ya escucharon Pues al líder Fenixander Y pues nos despedimos Muchas gracias Por ver el video Sigan viéndolos Vamos Esperamos que Nos puedan apoyar En un futuro Con más comentarios Sí Así Eventualmente Para el grupo de Whatsapp Y ahí Si quieren entrar al grupo De Whatsapp Con Beto O conmigo Cuéntame Beto se los deja en la descripción Ahí le dejamos Para que Tengamos más comunicación Porque ya saben Que los mensajes se borran No eventualmente En el chat Del juego Entonces No alcanzamos a ver todo Entonces Para que sea más seguro En el Whatsapp Ahí estamos Ahí estamos De hecho Todos en contacto No solamente es juego También Tratamos de tener Una socialización De hecho También tenemos Un grupo de Discord Entonces Si también Les interesa unirse Estamos Los dos clanes De hecho Hay un solo servidor Que está unido Se llama Hellscream También se lo pasaremos A Beto Para que puedan unirse Es también factible Porque aquí tenemos Más comunicación Vale Pues Eso es todo Muchas gracias Chale Bye En la próxima Hasta el bego Muchas ganas Vayan a la escuela Salen carnales Pues ya se acabaron Las partidas La del Beto Y la del Majos No las subimos Porque perdieron Los dos Cámaras Se suscriben Ahí les dejamos El link Para el Whatsapp Y todo Lo demás Que les prometimos En el video Cámaras Adiós Cámaras